¡Bienvenidos, Saiyans! al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estaremos, pues bueno, pues jugando un poquito la historia de Majin Buu Pero hoy vamos a hablar de algo, eh, Majin U, perdón Pero hoy vamos a hablar de algo realmente increíble, ¿vale? Que va a ser, eh, el Dragon Ball Z Kakarot Hemos podido jugar al Dragon Ball Z Kakarot Bueno, han podido jugar mis compañeros Rafa y Gustem en la Madrid Games Week Y han compartido experiencias, han compartido impresiones Y este vídeo hoy va sobre eso Vamos a jugar un poquito la historia del Xenoverse 2 Y vamos a comentar, pues bueno, pues, eh Lo que hemos visto en la Madrid Games Week, ¿vale? Evento que se ha celebrado en Madrid Se ha celebrado, pues bueno, pues, eh En honor a los videojuegos Y uno de esos eventos Una de esas cosas, eh, chulas de los eventos Ostras, podríamos hacer el... no, no nos va a salir Una de esas cositas chulas de los eventos Ha sido el Dragon Ball Z Kakarot Ha estado ahí Hemos podido probar varias demos Una de ellas era un combate con... Contra Gohan Otra de ellas era, eh, pues por ejemplo La historia, bueno, la historia no Ir por el mundo Otra de ellas era un combate Gohan Super Saiyan 2 contra Cell Creo que es, o Gohan Super Saiyan contra Cell Han podido probar varias cosas Antes de nada, si queréis comentarme alguna impresión o algo Tenéis mi canal de Twitch en la descripción Donde estoy en directo todas las noches De hecho, las marcas que salen en el canal de YouTube Ahora mismo en el vídeo No las he podido quitar De seguidores 6.400 Y los subs 18 Que estamos haciendo un reto de los 30 subs con Twitch Prime Es en Twitch, ¿vale? Estamos en Twitch Tenéis el canal en la descripción Podéis seguirme Ahora estamos jugando al WoW Luego jugamos al GTA San Andreas Jugamos a varios juegos, ¿vale? Eh... A lo que iba El Dragon Ball Z Kakarot Pues la verdad es que A mí me ha llamado bastante la impresión La... La... La atención Eh... Los diferentes gameplays que había, ¿no? Estábamos Eh... Buscando Eh... Yo no pude asistir a la Magic Game Quick Y estábamos buscando Pues bueno Eh... Buscando Yo lo que quería saber realmente Es Si el modo de juego ¿Vale? Era tosco Como One Piece O era un modo de juego Madre mía que paliza le hemos dado a esta O era un modo de juego Fluido ¿Vale? El One Piece Está muy bien como juego Pero el... El estilo de juego El modo de juego del One Piece A mí me ha parecido un modo de juego Un poco Un poco raro Un poco No sé cómo lo diría Eh... Poco fluido, ¿no? Entonces Eh... Claro Al hablar con Rafa Con Rafita y demás Que supongo que habrá subido vídeo en el canal Aquí estamos haciendo lo que es una Una review Hablando con vosotros un ratito Porque os echaba de menos Pues bueno, pues eh... Al parecer El videojuego tiene controles Como el Shinoverse 2 De movilidad parecidas a las del Shinoverse 2 Para nuestro personaje Goku Y eso realmente es increíble Al girar No gira tanto Eh... En el Shinoverse 2 Bueno, en el Fighter Z Joder En el Kakarot Como... Como lo hace aquí Eh... Nuestro personaje U ¿Vale? Pero, eh... Que sepáis que El modo de... De juego El modo de... De movilidad del personaje Es bastante fluido Bastante... Bastante sencillo No es tosco ¿Vale? No es eso que mueves y dices ¡Uah! Que tosco No, no, no Es bastante fluido Y eso es algo que a mí Como diría el rey de España O el antiguo rey de España Me llena de orgullo Y de satisfacción Pues, eh... Lo del Kakarot A mí también me llena de orgullo Y de satisfacción Porque es algo que Realmente yo estaba buscando Yo estaba buscando Unos controles fluidos Unos controles Bastante épicos Y unos controles Que se puedan... Se puedan manejar bien ¿No? Mientras os explico esto Voy a subir a Majinuk Con Tosok Que me he dado cuenta De que lo tengo aquí para subir Otra de las cosas Que hemos podido comprobar Es el sistema de libertad Tenemos una libertad En el mapa Realmente increíble Eso hace que el juego Sea mucho más entretenido Mucho más extenso Y la gente se queja De que... Eh... Puede que el juego Sea vacío por dentro Yo no creo que sea vacío Por dentro Además con todo lo que hay Entre ciudades Con todas las misiones secundarias Que hay Con todas las cositas De cocina O sea de comer Y tal que hay El juego va a ser bastante épico Y una cosita que me quería Que quería comentar Y es que Ha salido el pase de temporada Y han filtrado ¿Vale? Esto no es un todo oficial Han filtrado Que nos podrían dar un objeto Que equivale A... Eh... Eh... A Taupai Pai Quiero recordar que Taupai Pai Sale en Dragon Ball Z Pero tal vez podremos encontrarnos Con historia De Dragon Ball La original No lo sé Si que va a haber historia En el DLC Si que se ha confirmado Un pase de temporada Espero que no sea como el Si no ves dos Que el pase de temporada Es eterno Pero si que se ha confirmado Un pase de temporada Y eso es algo que a mi Realmente me gusta A mi con la jugabilidad Ligera Que han puesto Con los retoques Que han puesto Y demás Creo que el juego Va a cumplir las expectativas Quiero recordar Que el juego sale El 17 de enero Y que vais a poder Tenerlo disponible Yo creo que va a marcar Una época ¿Vale? Sinceramente Yo voy a marcar una época Al Dragon Ball Z Kakarot En cuanto a historia De Dragon Ball Z Luego a partir de ahí Tendremos que ver Si Cyber Connect 2 Realiza el Dragon Ball Z Kakarot Y el Dragon Ball Z Kakarot Que sería realmente increíble Ver la trilogía Aunque están trabajando En un juego de un anime Que ya han dicho No han dicho cual Podría ser un Naruto O lo que fuese Me gustaría que trabajasen En Dragon Ball Z Kakarot De Goku de chiquitito Y Dragon Ball Z Kakarot Para mi sería realmente brutal ¿No? Aunque no creo que eso vaya a pasar Porque De saberlo ellos Habrían empezado Habrían empezado Por Goku de pequeño ¿No? No tiene sentido Que pisen por el Z Pero bueno Vamos a encontrar Mucho contenido en ese juego Vamos a encontrar Una jugabilidad Bastante ligera En la Madrid Games Week En la Madrid Games Week Habéis podido comprobar Y jugar al juego Los que hayáis podido jugar Realmente me parece Un juego que va a cumplir Las expectativas Me parece un juego Que va a marcar una época Y no significa Que esto condicione A la salida De un posible Xenoverse 3 Quiero recordar Que este año 2020 Saldrá el Kakarot A principios de 2020 Y Durante el año A lo mejor Tenemos algún anuncio De un juego De Dragon Ball Ya lo veremos Para empezar Respecto a Dragon Ball Xenoverse 2 Solo nos queda ¿Vale? Bueno estamos subiendo Nivel bárbaro este personaje Solo nos queda Para Dragon Ball Xenoverse 2 El DLC 10 ¿Vale? No se sabe que va a haber Pero Nos queda el DLC 10 Y yo creo que con esto Deberían de terminar ¿Vale? Si habéis jugado La Madrid Games Week Al Dragon Ball Z Kakarot Me gustaría que me lo dijeseis Que me lo comentaseis En el canal y demás Y así pues podemos ir hablando De cositas chidas Y compartir impresiones ¿Vale? En Twitter tenéis Todo lo que hablo Sobre Dragon Ball Z Kakarot Sobre feedback Sobre todo ¿Vale? Y me gustaría reservar Estos últimos minutos Para hablaros de algo Estamos en un proyecto Muy grande Eh Un proyecto en el cual Estamos trabajando Sin descanso Pero 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 sin pausa Un poquito Todos los días Saiyan Corporation Una página web En la cual Vamos a tener contenido De Dragon Ball Z Kakarot Guías de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a tener un montón De cosas Por tanto Muy importante Me gustaría que apoyaseis Ese proyecto Se lanzará el 17 de enero Con la salida De Dragon Ball Kakarot ¿Vale? Dragon Ball Bueno Saiyan Corporation Va a ser una página Donde vais a encontrar guías Tanto de Dragon Ball Fighter Z Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Z Kakarot Cuando salga Y muchas otras cosas más Estamos ahora implementando El sistema de tienda Merchandising personalizado Y exclusivo De Dragon Ball En el cual Vais a poder disfrutar Bueno Me he quedado tranquilo Creo que el Dragon Ball Z Kakarot Va a ser un juegazo Ya echaba de menos Un juego de Dragon Ball Sin modo online Sin modo multijugador Que creo que Esa experiencia Va a venir muy bien Directos Y contenido Vamos a subir Todas las guías A este canal Vamos a subir La historia En este canal La historia va a ser De pasada ¿Vale? En este canal Y después En Twitch Por las noches Estaríamos jugando A la versión de PC La versión de PC La vamos a jugar en Twitch Con todas las cosas secundarias Con todos los secretos Con todos los desafíos Y servirá para vivir La experiencia en PC A 60 frames Del Dragon Ball Z Kakarot Me gustaría deciros una cosa Sajan Si es que Aprovechad ahora Para seguirme en Twitch Para Madre mía Lo hemos subido al 99 Aprovechad ahora Para seguirme en Twitch ¿Vale? Estoy jugando a otros juegos Estoy jugando al Al World of Warcraft Ahora mismo Jugamos también a GTA San Andreas Pronto Subiremos aquí No sé si esta semana O la que viene La serie del legado de Goku ¿Vale? El juego de la Game Boy Advance The Legacy of Goku Tengo ganas de subirlo Entonces lo subiremos aquí Y Pues muy importante Que me sigáis en el canal de Twitch Es completamente gratis Luego ya si queréis apoyar la causa Y os suscribís con Twitch Prime Sería realmente genial Esta noche Probablemente cuando estéis viendo el vídeo ahora mismo Estaré en Twitch En directo ¿Vale? Solo tenéis que entrar Y seguirme Expresiones Bueno Experiencias de Dragon Ball Z Kakarot Jugabilidad estable Nuevos contenidos Nuevas historias Va a ser todo muy brutal Y la verdad Aprovechar estos eventos Como hay en Madrid Hay en Barcelona En octubre Para probar el juego Porque creo que puede ser Una auténtica pasada Y bueno Ya queda un día menos Para el 17 de De enero Y disfrutar de Dragon Ball Z Kakarot No olvidéis seguirme Nos vemos muy pronto En el canal Mañana con un vídeo Muchas gracias por estar aquí Y espero que os haya servido Para decidiros A coger el juego Lo podéis reservar En Instant Gaming ¿Vale? Lo tenéis ya en la descripción Podéis entrar en mi enlace De Instant Gaming Y reservar el juego Comprar el FIFA Comprar lo que queráis Y ahí pues bueno Sacar producto Y sacar videojuegos Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Sayans Chao Chao ¡Suscríbete al canal!